El Procurador General de Justicia del Estado, José Antonio Akiahuatl Sánchez, la directora del Centro de Justicia para las Mujeres, Juana de Guadalupe Cruz Bustos y los 60 municipios de la entidad firmaron un convenio que fortalece la colaboración y vinculación para la atención de mujeres víctimas de violencia. Akiahuatl Sánchez señaló que el Centro de Justicia para las Mujeres tiene como uno de sus objetivos primordiales establecer este tipo de convenios de colaboración y coordinación que permitan servir al mayor número de mujeres en el Estado. Una de las exigencias de la sociedad es que los servidores públicos cumplamos nuestras funciones con responsabilidad, compromiso y entrega en beneficio de las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia. Esta exigencia nos obliga a ser permanentemente más eficientes, a mantener la cooperación en distintos niveles para cumplir con la ley y responder a las mujeres que deben sentirse respaldadas por las instituciones y seguras con las decisiones de las autoridades. En este sentido, agradeció la voluntad de las y los presidentes municipales, ya que la firma del convenio refleja su compromiso para impulsar acciones conjuntas. El esfuerzo cotidiano, el esfuerzo diario de poder visibilizar estos problemas, reconocer su existencia y buscar mecanismos de cooperación con ustedes para atenderlos en equipo. Por su parte, la directora del Centro de Justicia para las Mujeres, Juana de Guadalupe Cruz Bustos, explicó que este documento modifica el enlace de cada municipio con el centro, a fin de determinar el perfil idóneo para dicha tarea. Modificar esta cláusula quinta es buscar la situación de que tengamos el enlace primordial, este enlace primordial que nos ayude a que tengamos una comunicación permanente. Cruz Bustos subrayó que también se establecen las directrices de cooperación entre ambas partes para una mejor atención a las víctimas de violencia. Cabe señalar que como medida preventiva, los presidentes municipales firmarán el convenio de manera periódica para evitar la aglomeración de personas y respetando en todo momento la sana distancia ante la pandemia de COVID-19. Con información de Belén Rodríguez, Ahora Noticias.